Hola que tal, buenas tardes, días, noches, lo que están haciendo cuando estén viendo este video de su amigo Oscar Carreal Hoy les traigo cuenta estos Yangofer Este, tengo dos, yo creo que en algún momento voy a tener que vender uno O hacerle algo, cambiarlo por alguien o algo así Y pues hoy lo vamos a abrir, es el número 15 de la serie, imagínate 15 Ahorita llevamos con el 57 Y si se mancha Hasbro con nosotros No piense en nuestros bolsillos Vamos a abrir este que es como más cateadona La cajita de este lado está más maltratada, no está mejor Entonces este, puede que nos sirva para un cambio Este, miren, aprovechando que los acabo de ver Estos son otros dos, estos me costaron 100 pesos Cada uno me costó 100 pesos Pues estos, este, pues ahorita no cambiarlos Porque donde yo lo compré, yo creo que lo han comprado todos en páginas de Facebook Lo estoy viendo que lo están vendiendo en 250 O algo así, 250, 300, 350 Entonces, este, pues abusados, nada más es cosa de buscarle Y van a encontrar este, las figuras baratas Pues ya tengo, con estos son tres ojos rojos Y el, ahora sí que el rebelde que sería El de los ojos blancos o con el puntito negro Ya no me acuerdo cómo está Y miren, esta otra también Luego pasa que al mejor cazador se le va la libre Este, eh, compré De hecho este es el tercero Creo que ya les había mencionado Este es el tercero Los otros dos que les, bueno Los dos primeros anteriores a este Este, los vendí La verdad sí Sí me sirvió venderlos Pero qué creen Yo siempre me fijo en los detalles de las cajas y todo eso Y no me doy cuenta Y allá adentro Está como quemado el empaque Entonces está todo chueco Pero es como quemado Es como chueco de quemado Aquí O sea, yo no la he abierto Este, por lo visto nadie la había abierto De hecho hasta trae como más yurex Y, pues Está, está defectuosa Bueno, vamos a abrir a Jango Fede Vamos a decir, vamos a ver qué dice por acá atrás Dice En los últimos años de la república Jango Fede Era considerado El mejor casa de recompensas de la galaxia Fede Está protegido por un Elegante traje blindado Que oculta su rostro Cicatrizado Pues vamos a empezar a abrirlo Es el número 15 de la serie Este Sigue siendo mi Problema El El espacio Porque Aparte como que A mi cuartito se le han hecho como Huecos Entonces como que le ha estado entrando Más tierra de lo normal Quiero arreglar eso también Pero miren, miren, ya estamos Con la figura Vamos a sacar la Figura Vamos a sacar el casco Con cuidado Este Este La antena Qué malo No le he dado cuenta Es rígida la antena Este Pues como un punto menos El de Sabine Si se le mueve Se le mueve La Esa mira Ese visor que tiene Y este Está bien Y a Jango Fede No A ver Vamos a sacar Ah Ya salió Ah salió volando la pistola Por acá anda Y Sacamos Su Su Jetpack Está chiquito Yo creo también Miren Está bien en choco Oh Mal detalle Está checo Y se ve como en chocado Este Pues si no Está hecho de dos piezas Pero no No tiene nada que ver Vamos a ponérselo Le queda bien Y Veamos Este Ok Qué bueno Este Gira Tiene Si se dan cuenta Tiene más puntos de articulación Bueno empecemos con la cabeza La cabeza Hacia abajo Bastante Hacia arriba También Este El torso Tiene torso de bolita Y Le ayuda a moverse Muy importante Tengo No sé si a ustedes les ha pasado Los Jango Fede De tres tres cortos Que tengan Estas mangueritas Van agarradas De acá dentro De acá arriba Entonces Al moverlas Las quebrabas Y aquí no Aquí tiene esta articulación Que hace que gire La La manguerita Con todo y el brazo Pero aparte También tiene Miren A ver si se ve Bueno ok Está ahí Pero aparte También tienen Este Este giro Que pues bueno No les sirve mucho Por lo mismo De las mangueritas Y las manos Ruedan 360 grados Hacia arriba Y gira Y gira 360 grados Las piernas Dos puntos de articulación Y Este tiene Articulación Tiene articulación De bolita Acá Está bien Y aparte Tiene aquí Articulación Está Oye Están Está bastante Con bastante Movimiento De este lado 360 grados El pie Hacia abajo Bueno Hacia arriba Hacia atrás Hacia adelante Y movimiento Quebradito Sus Sus Sullitos Para posicionarlo Y sus Letras De Hasbro Vamos a poner Vamos a ponerle El casco Que tan Bien le queda Y Se le queda Bastante bien Vamos a ponerle Sus Pistolas De este lado Así Y De este lado Así Y Este Pues bien La figura La verdad Si Me gustó Ese Detalle Del Del movimiento Aquí Del Del codo Que fuera Allá Allá Arriba Para que No Maltrate Las mangueritas Y Este Y si Tiene Bastante Movimiento Se ve Bastante Bien Su Cinturón Está pegado Pero también Tiene Movimiento Y también Las Las fundas De los Blasters Este Son aparte Son aparte Y junto Con el cinturón Aparte De las piernas Esto también Está bien Y Pues miren Ya Ya está Django Fed Vamos a Ponerle Posa Tantito Voy a traer Capitán Rex Para Checar Las Las Caras De Dos Segundos Ok Ya Los Tenemos Aquí Y En Su Casco No No Se Alcanza A Ver Que Su Casco Y Su Casco Y Vamos A Checar Las Las Caras Los Rostros Este Oh Vamos Se ve más El fondo Vamos a Poner la mano Ahí está Y Si La verdad Si El No Pintado Que Dicen Si Se ve Más Más Detallado Y Cubre Bien Los Las Orillas Por decir Este Esta La Cabeza Es Negra Y Está Pintada Si Es Así Ok No Si La Cabeza Es Color Carne Y Está Pintado Pero No Llega Al A La Orillita De Adentro Entonces Se Le Ve Como Peluquín Y A Rex Si Se Ve Completamente Justo El Güero De Su Peinado Pues No Se Parecen Medio Se Parece Pero No Miren La Cara De Jango Es Más Grande Y Más Si Más Grande Toda La Cabeza Es Más Grande La De Rex Es Este Más Chica Pero Miren Hay Face To Face Ok Es Bastante Más Grande La De Jango Que La De Rex Pero Bueno Este Está Bien La Estuvo Bien La Figura Y Nada Más Esto Amigos Espero Que Les Haya Gustado Este Video Compártanme Que Tal Como Les Fue Con Su Jango Que Tal Está Pintado Y Que Tal Como Les Va Con Su Rex Este Bueno La Estrella Viva Es Jango Y Nada Más Amigos Suscríbanse A mi Canal Si No Lo Han Hecho Dejen Nuestros Comentarios Cualquiera Cualquier Comentario Es Bueno Y Nada Más Me Despido De Ustedes Sin Antes Decirles Que Este Pues Tengan Dulces Juegos Hasta Luego